En la pantalla de Canal 26 venimos siguiendo muy de cerca el accidente del tren que transportaba químicos tóxicos en Ohio. Lo cierto es que continúa el misterio. Sí, y también aumenta la preocupación porque estamos hablando de un tren que dispone de 150 vagones. O sea, no es un tren chico, precisamente, claro, que inclusive estaba cargando las sustancias tóxicas cuando se descarregló y se incendió, como bien te mostrábamos recién, ante una posible fuga de cloruro de vinilo, las autoridades decidieron hacer una liberación y quema controlada de ciertos vagones afectados en el incidente provocando una nube de humo. Claramente esto también va a tener su impacto y fuego visible a la distancia. Después de esta explosión programada, se le permitió a los residentes de la ciudad regresar a sus casas, pero muchos han señalado que sufren de náuseas, dolor de cabeza y también otros malestares. Mientras tanto, en redes sociales denunciaron la muerte de cientos de peces en los arroyos cercanos a este desastre que ocurrió el 3 de febrero. Bueno, el día martes, la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos declaró que no había detectado niveles significativos de sustancias peligrosas en el aire y un día más tarde confirmó que los sistemas de agua locales no contenían sustancias químicas y que el agua era potable. La falta de transparencia de las autoridades, así como los reportes de residentes alarmados, han contribuido al surgimiento de teorías de conspiración en Internet. La comunidad local ha presentado al menos cuatro demandas colectivas contra el ferrocarril North Rock Southern, alegando que han sido expuestos a sustancias tóxicas y que han padecido graves trastornos emocionales. Recordemos que la semana pasada también lo hablamos de que para muchos conspiranoicos el tema de los ovnis en Estados Unidos y también en Canadá se está utilizando para desviar la atención de esto que sucedió en Ohio. Eso, por supuesto, es una teoría de los conspiranoicos, una de las que recién mencionábamos que circulan en Internet. La información real es que este tren descarriló el 3 de febrero en la ciudad de Ohio y desde este momento ha traído una gran cantidad de problemáticas para los habitantes de esta parte de los Estados Unidos y también, por qué no, preocupaciones para el gobierno de Joe Biden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!